¡Qué malo! ¡Tú ayudaste a mi hija! ¿Qué te pasa, Camila? Tú ayudaste a Romina para comprar una prueba de paternidad y falsificó los resultados. Sabes, Germán es el padre de Minito. ¿Qué tipo de monstruo eres? ¡Salir de mi casa! ¡No me insultes sin mi casa! Sé que es la verdad porque alguien envió tu soborno a un técnico de laboratorio. ¿Es verdad? ¡No! ¡No abres Romina! Ella hizo una vagabunda y ella llegaba de alguien. ¿Si la convocación no le importa? Sí, claro, Paloma. Ella hizo esta mentira así que tú no podrías estar con Emiliano. ¿Es verdad? ¡Es una mentira! ¡Yo nunca me gustó Romina! ¿Por qué ayudó a ella? Tu culpa es el orgullo por la acudicación de la hija porque tú creas que tú eres una mala madre. No sé cómo, pero lo probaré. Te probaré el tipo de monstruo que eres. Cuando lo demuestre, escúchame. Nadie se compartice de ti. ¡Salir de mi casa! ¡Nunca vuelves! ¡Salir! Ciudad o Paloma, también Rufina, vives con el enemigo.